A las seis es la cita, no te olvides, hey, pa' bailar la pachaca con estéril, bifi, hey. A las seis te voy a ver, pa' que bailes la pachaca, mama, pa' ti yo traigo malaga rica, pa' que goce como es, man. A las seis es la cita, no te olvides, hey, pa' bailar la pachaca con estéril, bifi. Hey! A las seis es la cita, no te olvides, hey, pa' bailar la pachaca con estéril, bifi, hey, pa' bailar la pachaca con estéril, bifi. Hey! A las seis es la cita, no te olvides, hey, pa' bailar la pachaca con estéril, bifi, hey. Hey! 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 ¡Gracias!